Esta problemática pasa por una ciudad en la que ha habido crecimiento económico, una de las ciudades más importantes del país que al mismo tiempo tiene altos niveles de violencia y hay un fenómeno con cada vez más preponderancia que está vinculado a la protección, la extorsión, el cobro de cupos y demás. En tanto en Trujillo como en Ica los niveles de empleo han sido importantes en el año 2006 para adelante y en ambos lugares el crimen ha crecido considerablemente. Tal vez la dinámica distinta es la modalidad de este delito, en Trujillo y en Ica hay fenómenos de extorsión, pero en Trujillo se ha diseminado a diferentes niveles. Uno puede encontrar la señora que vende moliente, que paga un cupo, puede encontrar la persona que tiene una empresa de construcción y que cobra y paga también un cupo extorsivo y encuentra esto como una especie de metástasis o un fenómeno atomizado en diferentes puntos que hace difícil su control. Este tipo de foros mezcla académicos, operadores del Estado, grupos de interés y este tipo de discusiones alimenta tanto a la academia en búsqueda de una respuesta como al Estado en búsqueda de estrategias que ya fallaron, estrategias que daban al resultado y estrategias multinivel que permiten no solo la comprensión, sino que lo más importante es la atención a ese problema.